En Estados Unidos, un colombiano se hizo pasar por un príncipe saudita durante 30 años y logró conseguir una fortuna de 8 millones de dólares, por supuesto estafando a la gente. El hombre, identificado como Anthony Gignac, como se hacía llamar Khalid Bin al-Salut, fue sentenciado a prisión luego de haber sido descubierto por una de sus víctimas cuando comía cerdo en un restaurante de Miami. Como ustedes saben, los musulmanes no pueden comer chancho. Anthony Gignac fue adoptado por una familia en Michigan a los 7 años y su carrera de estafa se empezó a los 17. Adoptó el personaje del príncipe Khalid. Este hecho fue lo que lo llevó a ser arrestado y condenado en varias ocasiones y su última condena la cumplió en libertad condicional en el 2017. Pero ¿cómo pudo mantener este engaño por tanto tiempo? ¿Quiénes fueron sus víctimas? Aquí los detalles. El sultán Bin Khaled al-Saúd de Arabia Saudita era el nombre falso del colombiano Anthony Gignac, nombre que utilizaba para estafar a los bancos y autoridades de los Estados Unidos. Radicaba ahí desde pequeño. Se sabe que el primer antecedente que la policía tuvo de él fue en el año 1991, cuando por primera vez se hizo pasar por un heredero de la familia real saudí para estafar a varias empresas y a un hotel por una suma de 10.000 dólares. Está allí, reuniéndose con personas, representándose a sí mismo como alguien que no es, participando en reuniones con el objetivo de negociar algún tipo de acuerdo fraudulento para comprar bienes raíces que cuestan cientos de millones de dólares. Su segundo delito como príncipe fue en 1993 y aprovechó para darse una vida de lujo. Se hospedó en el Hotel Grand Bay de Miami, el mismo donde Michael Jackson, Prince, Sophia Loren y Elizabeth Taylor se hospedaban cuando iban a la ciudad. Nadie sospechaba, pues se movilizaba en autos de lujo y era muy generoso con sus propinas. En ese entonces consiguió tarjetas de crédito con la excusa de que había perdido las suyas mientras hacía pasar por un residente del estado de California. Pero su aventura fue descubierta debido a que fue víctima de un delito. Cuando el supuesto sultán denunció que había sido golpeado y asaltado por dos hombres, a la policía de Miami le pareció pertinente avisar a la embajada de Arabia Saudita sobre el caso. Sin embargo, ellos no sabían quién era el supuesto príncipe Khaled. Necesita ser encarcelado, desde nuestro punto de vista, para evitar que se involucre en un fraude adicional y victimice a más personas. Guignac logró escaparse a Chicago antes que las autoridades lo capturaran por estafar con 27 mil dólares al Grand Bay y 51 mil dólares a la tienda Saks Fifth Avenue. Cuando esperaba ser enjuiciado en Florida, logró convencer a su abogado de que efectivamente su linaje sí pertenecía a la realeza saudí. De este modo logró su fianza en agosto del 94. De nuevo con su disfraz, consiguió obtener una tarjeta de crédito por una suma de 200 millones de dólares. Suma que comenzó a gastar sin preocupaciones ya que amenazaba diciendo que su papá, el rey, se enfurecería si seguían dudando de él. Producto de los robos que cometió, Guignac logró adquirir un Ferrari, un Rolls Royce, joyas Cartier y relojes Rolex los cuales lucían sus redes sociales. Pero la suerte de Guignac se acabó cuando se fijó en un cliente en Miami. Aparentemente, el acaudalado sultán quería comprar bienes en el exclusivo hotel Fontainebleau. Tras varios meses de negociación y de captar el interés del multivillonario Jeffrey Soffer, el cual le regalumbra Salete Cartier, La conspiración de Guignac se fue al piso por su comportamiento y forma de comer, ya que pidió un menú con tocino y cerdo, un hecho que resultó sospechoso para el multimillonario debido a que los musulmanes no comen cerdos por una normativa del Islam. Guignac se ha presentado a sí mismo como un príncipe saudí para manipular, victimizar y estafar a innumerables inversores de todo el mundo. Hace unas semanas, el falso príncipe fue sentenciado en Miami por la jueza Cecilia Altonaga por asumir de manera fraudulenta la identidad de un miembro de la familia real saudí. Guignac, de 48 años, ya se había declarado culpable por suplantar a un diplomático extranjero, robo de identidad con agravantes, entre otros. He cambiado. No era una amenaza para la comunidad. Tengo historia, sí. He cometido muchos errores horribles. El peor error que he cometido fue ir a la cárcel y no estar con mi madre cuando murió. Le prometí a mi madre que nunca volvería a la cárcel por un nuevo crimen. Guignac compró placas de licencias diplomáticas falsas, una falsa insignia del Servicio de Seguridad Diplomática para sus guardaespaldas, el atuendo tradicional saudí, artículos de lujo compatibles con el lujoso estilo de la realeza y tarjetas de negocio en las que se refería a sí mismo como príncipe, su alteza real y sultán. Vendió a sus víctimas la esperanza de carreras y futuro para sus familias. Y como resultado, decenas de inversionistas desprevenidos fueron despojados de sus inversiones. El falso príncipe se mostraba como tal en una cuenta de Instagram con fotos publicadas por miembros de la realeza saudí, incluido el rey, con descripciones como mi familia, por increíble que parezca. Este no es el único caso en que alguien inventa ser una persona millonaria para sacar provecho de ello. El año pasado, el cantante Daddy Yankee sufrió un robo valorizado de más de 2 millones de euros cuando se encontraba dando un concierto en Valencia. Al llegar a su habitación, el artista se percató de que no se encontraban ninguna de sus joyas. Al parecer, el ladrón habría suplantado la identidad del artista y habría llamado al hotel pidiendo que le ayuden a abrir la caja fuerte. Se acercaron unos hombres fingiendo ser empleados del cantante, pidieron la llave de la habitación y hora después, un joven se marchó del cuarto con una mochila. No hay duda que estos personajes inescrupulosos no tienen límites para conseguir lo que quieren, pero bien se sabe que tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz.